Qué bueno es poder saludarlos desde esta parte del mundo. A mis espaldas, la gran manzana, la ciudad de Nueva York. Ustedes ven ahí en la Spanish State, un ícono de la ciudad de Nueva York. Desde aquí quiero simplemente tener una reflexión con cada uno de ustedes. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, viene a mi mente la libertad, porque esta tierra es una tierra de la libertad. En esta misma región está la estatua de la libertad, regalada por el gobierno francés a los Estados Unidos como un emblema de la libertad que este país ha sabido defender hasta el día de hoy. Sin embargo, Jesús nos ofrece una libertad distinta. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto, la verdad no es una simple idea. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La gente a veces se pregunta, hay tantas iglesias, tantas religiones, ¿cuál es la verdad? ¿Qué iglesia tiene la verdad? Sin embargo, la verdad no está en una congregación, no está en una denominación. La verdad está en conocer a una persona, se llama Jesús, porque Él es la verdad. El que conoce a Jesús, conoce la verdad. Y cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le estaba hablando a gente religiosa, a gente que estudiaba la Escritura, que estudiaba el Antiguo Testamento, a gente que estaba pendiente de conocer y tener la verdad. Sin embargo, leían tanto la Biblia y estudiaban, que cuando vino la verdad, que era Jesús, no se dieron cuenta que había venido la verdad. Por eso Jesús les habla esas palabras, diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo quiero decirles lo mismo a usted. Conocer a Jesús es conocer la verdad. Y conocer a Jesús no es saber de Jesús. Hay mucha gente que sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús. Saber de Jesús es saber la historia de Jesús, es ver las películas de Jesús, es saber de un Cristo histórico. Pero conocer a Jesús es tener una relación íntima, personal con Él. Donde Él puede no solamente ser conocido a través de la historia, sino donde Él puede tomar el control de tu vida, de tus emociones, de tu voluntad. Donde tú le puedes invitar a vivir en tu corazón, en tu vida, dentro de ti. Porque Jesús no vino solo a perdonar nuestros pecados a través de su sangre, sino que además, en la resurrección, Él se levantó como el Espíritu que nos da vida. Conocer a Jesús es tener una intimidad. Jesús dijo, bueno, ustedes, ustedes en mí. Es una relación íntima. Donde tú estás en Cristo, Cristo está en ti, y puedes experimentar la verdad. Quiero dejarte este pensamiento. Procura conocer a Jesús. Procura tener una relación personal íntima con Él. Permite que Él tome control de tus emociones, de tu voluntad, de tus planes. Porque fuiste creados en Él. Fuiste hecho en Él. Eres hechura suya. Creados en Cristo para toda buena obra que el Padre preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos por ella. Todo está planificado por el Padre. Todo está proyectado. El Padre ya pensó en tu vida antes de nacer. Antes que nacieras ya te conoció. Por lo tanto, simplemente permítele a Jesús ser el Señor de tu vida, el que gobierna todas tus ideas, tus planes, y puedes tener una vida plena, absoluta y total. Por eso, hoy quiero dejarte esta palabra. Bendecir tu vida. Conoce a Jesús. Él es la verdad. Bendiciones. Es tu amigo el Pastor William Flores que solo quiere darte esta palabra de reflexión. Bendecir tu vida.